Hola a todos, soy DomPJC y adquirimos esto. Esto es Assassin's Creed Origins. Y ojito porque lo que hemos pillado, botín cuerpo a cuerpo, la verdad que me interesa bastante. Lo tenemos también en Bestia de Escudo y demás, que bueno, de momento vamos a pasar, no me interesa tanto. Y sobre todo lo que nos interesaría ahora, puesto que estoy continuando la grabación del capítulo anterior. El capítulo anterior muy interesante, que hicimos dos misiones secundarias, las cuales bueno, tampoco eran nada del otro mundo, aunque estaban bien. Y luego hicimos una misión principal. Misión principal que bueno, nos llevó a esta zona, donde nos encontramos a la mayoría, bueno, a todos los romanos muertos. A ese en concreto, sin cabeza. Y bueno, Cleopatra quiere ver al César, así que bueno, la van a acompañar. Y nosotros hemos elegido de momento hablar con Aya, para saber algo, no sabemos el qué, así que bueno, vamos a hablar con Aya. Aya, ¿qué pasa? ¿Qué te falla? Recuerda, Bayek, si abordamos, no hay vuelta atrás. ¿Qué? O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica. Ok. Ya, comprendo. Navegar a Alejandría. Sí, ¿por qué no? No sé, yo no estoy entendiendo mucho todavía, pero Alejandría está aquí al lado. ¿Cómo que navegar? ¿En serio vamos a navegar en... en barco? Porque ha dicho navegar, ¿eh? Importante eso. Puntos débiles. Cuando los puntos débiles del barco queden expuestos, apunta hacia ellos, destruyelo y causará un daño espectacular. Vale, igual, ¿nos salimos del Animus? No, no. Me sorprendería un poco, la verdad, porque hace tela de tiempo que no veo a la chica. O sea, pero no. Costa Mediterránea. ¿Para qué vamos a Alejandría? Pero si a Alejandría puede ir en viaje rápido, no entiendo. En fin. Supongo que estamos... Es raro transportar a una diosa. Aquí está el César. No hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades. Las despreciamos. Sí, bueno, ya se ve. Con las joyitas y demás. ¿A ese no lo rescatamos o me lo parece a mí? Mi leal escudero. ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya. Sí que es una diosa. Totalmente. Y totalmente. Fijad la pose, ¿eh? Guau, chaval, cómo mola. ¿Qué has visto? Agua, ¿te imaginas? Aquí a lo lejos hay agua. Buscando sitios para hacer el amor con Bayek. Hay agua. Pues debería. Vale, este es Fox. Vale, ya decía yo. Digo, este no puede ser César. Tiene unas pintas muy raras. Además, también parecía más griego que otra cosa. El cargamento de hoy es valioso. La reina Cleopatra. Señora de la perfección. Del junco y la abeja. Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Ahora, si sois tan amables de mirar a Proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos. Emisarios de nuestro joven faraón. Bonito detalle, por su parte. Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida. Joven faraón. Con una llameante bola de rechazo. Joven faraón. Alalala. Joven faraón se refiere al hermano de la... No sé cómo disparar esto. Pero estás un poco puta mierda, amigo. Estás muy muerta, amigo. Prefiero conservar un mínimo de decencia. Con mí. Adiós. A veces cuesta alcanzar un mínimo. ¿El otro? Habla. El gran Medchai. Estamos en el mar. Aquí el grande eres tú, capitán. Tolemaicos. ¡Que ardan! ¡Alalá! ¡Los navegantes son nuestros! ¡Luchad! ¡Ah, que ardan! ¡Desaboren nuestro fuego! ¡Dispare a disparar! ¡Disparando! Madre mía, mucho fe y pupita, ¿eh? Tenéis un lot para la navegación. Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte. ¿La ausencia de una docena de trirremes no alertará al resto? Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Más barcos de Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. Cleopatra está por detrás, ¿no? ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está el gusto. Y en las sangrías... ¡Hala, la, la, la! La flota espera tus órdenes, Aya. Cuando ordenes, dispararemos las catapultas. ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¿Mantiene que disparar? ¡Hala, la, 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 la! ¡Hala, la, 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 la! ¡Nos están disparando! ¡No escatimes en munición, Aya! ¡Hay que... ¡Hundirlos! Sí, ya, ya, pero... ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Despiértalo! ¡Y dile que va siendo hora de desatar su ira! Soy malísimo, ¿eh? La flota está a tu sorte. Una señal... Y lloverá fuego sobre ellos. ¡No escatimes en munición, Aya! ¡Hay que... ¡Hundirlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Dios del fuego! ¡Despiértalo! ¡Y dile que va siendo hora de desatar su ira! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡A apagar! ¡Hala, la, 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 la! ¡Hay reunión para apuntar las catapultas de la flota! ¡Ahora, gente! ¡Ahora lo he hecho bien! ¡Vámonos! Vale, queda todavía uno por ahí. Estamos... Estamos muy mal, ¿no? De vida. Se me ha ido la olla. Ahí sí. ¡Mierda! Nos fundimos, ¿no? Eso es muy malo. Empezamos con un buen fail. Hacía tiempo ya que no empezamos con un fail, ¿no? Me cago en todo lo que hable. Bueno, no pasa nada. Vamos a saber hacerlo ahora muchísimo. ¡Ahí! ¡Más barcos de Ptolomeo! Se van a cagar ahora. Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacer... Ahí está ya. Tenemos que acercarnos, ¿eh? En la variedad está el gusto. Y en las sangrías... ¡Ala, la, la, la! Otra vez ya la has liado, Pablo. ¡La flota espera tus órdenes, Ayo! ¡A por ellos, holgazanes! ¡Ahí está bien! ¡Ahora no me dio! ¡Quieres, saludo! ¡Me voy a disparar! ¡Cortadles el paso! ¡Vale, perfecto! ¡Que no miren! ¡Tirad, velocidad de galera! ¡Estamos sufriendo un huevo, eh! ¡Vamos, velocidad de galera! ¡Ven a correr! ¡No tengáis piedad! ¡Enviadlos al abismo! ¡Ven a correr, velocidad de galera! ¡Rápido! ¡Las empeciemos! ¡En marcha! ¡Voy a disparar! Venga, 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 ahora sí. ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Impacto al finestre! No creo que tampoco lo vamos a ver tan mal. Ya está Estupendo La mitad de la vida al final Pero mucho mejor, ¿no? Más rápido Ya entendí algunas cosillas, así que mejor A ver cómo harán en el siguiente juego Sirenas o algo, ¿o qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es? Oh, 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 vamos con cuidado Sí, nos van a prender fuego Iba a decir al principio, es como una capa de misilio Pero no, es como... Qué cabrón, tío, qué daño ¡Aló! ¡Eran mis hombres! Calma, Foxidas No es el fin Las catapultas harán su tarea Nos las pagarán Y con creces por las pelotas de Zeus ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! Joder, voy a pillar, amigos ¡Sí, mi capitán! ¡Álmala! Mi capitán, pero... Trajeron un ojo por reme Una ciudad flotante Maldición Se ve que los dioses quieren verme hundido Estoy muertidito Caprichoso, Poseidón Este viejo pez se asirá a tu barba, Kana Calma, anciano No ofendamos a los dioses sin razón Prefiero ahora a unos reyes airados antes que a unos mansos ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! Aún queda una bestia por caza ¡Disparando! ¡Vamos! ¡Seguid el ritmo! Vale, hemos aguantado dentro que cabe bastante bien ¡Ojito con ese! Y no podemos ni movernos, gente ¿Los demás están todos destruidos? No, ni de coña ¡Seguid el ritmo! ¡Pieto! ¡Seguid la cadena! ¡Inparto inminente! ¡Dale! ¡Voy a disparar! ¡Nos hemos estado haciendo con esto! ¡Es cosa! ¡Imparto inminente! ¡Venocidad de galera! Mierda Por el vestir nosotros no nos hemos visto daño Si no hubiésemos investido Ahora me entero Que con el L1 Si aguantamos No nos hacen nada de daño Es un poco falso Pero bueno A ver yo creo que me deberían hacer un poquito de daño Pero bueno Venga vamos ahí Vamos a intentar revisar Y con creces por las pelotas de Zeus Quiero los mares rojos De sangre Damastes Haz el grito Aumenta el ritmo Estamos yendo para atrás En vez de para adelante Estamos yendo para atrás en vez de para adelante Vámonos Que abran el cielo Y que caigan rayos Y centellas Aún queda una bestia por cazar Venga ese calla Vale genial Venga cojones Venga cojones No me creo que vayamos a mierda Vale vamos a disparar aquí la puerta Y ya está Porque vayamos a su vida No pasa nada Vale nos disparan Una Dos Tres Ahí le hemos disparado un poquito A ver Esparando 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 Rápido Les empeciemos Necesito más velocidad En marcha Vale 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 Vamos a relajarlo Voy a disparar Cuidados Vale 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 Vale, está ya medio muerto, está ya que no me quedamos. Cuidadito. A ver, se van. Ahora es un momento, otra vez. Primero esto, las bombas de fuego. Joder, tío, se carga muy rápido, eh. Están a nada, eh. Voy a disparar. Disparando. Aumentado el tengo. Disparo. Así es el juego. Hecho, sí señor. Los dioses son caprichosos, Aya. El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar. Bayek, eres un medjay con suerte. Bueno. Si follarás. Lo somos, pero por disfrutar de tu compañía. ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? Para nada, para nada. Mi sangre corre ahora salvaje, con el rugido del combate. Por Zeus. No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra. Ahí yo ya me pierdo, no tengo ni idea. De esa historia. Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale mil barcos. Tendrá algún rasguño, Cleopatra. Su ropa era cara. Todos a salvo. Se acabó. ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! Aún con los maraquíes de Ptolomeo, a las barcas de juncos la niebla ocultará la huida. Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! Este tío está buenísimo, eh. ¡Huid, insensatos! Me quedo con ellos y con la flecha que se ha cortado el pecho. ¿En serio van a morir? No jodas, tío. Pero a ver, hay que estar ciego para no ver los barcos, también te digo, eh. Un poquito ciego. Solo un poquito. Digo yo, como veis ahora estamos con Aya. Pero no sé si se nos cambiará de nuevo o... O continuaremos con ella. Fijaos que chulo, tío. Las sandalias molan. Y las armas también molan, tío. El arco por ahí. Bueno, puedo usarlo y demás. ¿Viste? Machete que lleva la amiga. Y hemos llegado a... No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Buah, chaval, qué chulada, tío. Armados o no, la reconocerán. Y tanto. Uy. ¿Y si va allá? Puede que por una vez no haga falta una entrada real. ¿Dentro de la...? ¿En serio? Vamos a ver qué pasa. Sí, dentro. Sed naturales. Recordad que estamos destinados... Seré natural. A presidir este lugar. ¿Está bien la reina? Estoy bien. Mira, mira qué natural soy que... Me he quedado bugueado. ¿Has visto? Como los genes peces de este juego. Es broma, es broma. Va. A ver qué pasa aquí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis. Y estos son mis filáquitay. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces con escolta. Seguidme. Seguidme. Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. ¿Crees que podríamos con todos? Claro. Tenemos mejores dioses que ellos. ¿Hemos llegado ya? Tenemos mejores dioses que ellos. Habría que compararlos, ¿no? Los dioses griegos versus los dioses egipcios. Yo creo que me molaría. Y nórdicos también. Claro, por supuesto. Invitado, descanse. Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? Dos. Tres. ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? Nah. No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el Filakitai. Ellos conocen la mercancía. Madre mía. Ha colado, ha colado. Venga, ok. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Ah, lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Bueno, al menos no... Era ese como se le mueve a... Invitado, descanse. Ya no se le mueve, tío. Se le movió un poquito el... Aquí, no sé cómo se llama. Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, Cayo. Por aquí está el César. A ver... Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo... Hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona a Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Hola, hermanito. Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano... ...se dejó agriar el vino... ...e hizo trizas mi reino. Gran dama. Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella... ...mataré a todos los romanos de Alejandría. Ojito, qué buena amenaza. Basta ya con las amenazas, hermanito. Hubiese molado que le hubiese roto la nariz de un cabezazo. Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. ¿Y dónde lo vais a hablar? ¿En la cama? ¡Muchos conozco! Potino y Septimius se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjay. Pues sí que lo somos. Los dos juntitos. A ver cómo continúa la historia. Imagino que... Tendremos que irnos por nuestra cuenta a cargarnos a esos dos, ¿no? Y le vacila. Una cinemática que, bueno... No tenían por qué haberla hecha, ¿no? Y la han hecho. Madre mía, eres una enana con Paragonaya. Está bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino. Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Y tanto. Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Bien, examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. Excelente. Disfruta. Ok, pues llega la entrada de la tumba. Vamos a ello del tirón. Vamos a ver un poquito también la misión ya de paso por conocer un poco si nos da algo. Pero ya vemos que no. No. Lleva a Cleopatra. O sea, eso ya lo hemos hecho. Pero no hay más nada. Ok, pues vamos a la tumbilla que está en... ¿Hacia dónde está? Llega a la entrada de la tumba. ¿Pero dónde cojones está la tumba, amigo? No me la señalas en el mapa, ¿o qué? Pero qué poca vergüenza es esa. ¿Por qué no me la señalas en el mapa? ¿Y por qué, sobre todo, no puedo...? No puedo... Vale, porque la tenía hecha, vale. Me estaba flipando un poquito. No puedo elegir otra misión ni nada. Ha dicho que deberíamos irnos por los canales. No sé qué canales, también te digo yo, ¿eh? Un poquito. No puedo pillar al águila. Típica. Y no sé si sería por aquí o no alguna entrada secreta. Por ahí no lo parece. Y por aquí unos canales... ¿Hay o no hay? Sí, parece que no. Había confundido la hierba con... Con agua, tú. Vale, pues vamos a intentar encontrar... Igual simplemente tenía que haberse ido hacia adelante y a lo mejor me he encontrado los canales o algo, tío. Pero no, mira, tiene pinta de ser aquí. Esto ya sí tiene más pinta, gente. No sé cómo me quito tanta salud. Vale, igual buceando. Vale, como veis no me deja... Yo creo que lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Vale, no tengo... Eh, 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 relájate, amiga. Amigo, 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 amigo. Vale, 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 vale. A ver. Yo... Tienes una muy poca... Te voy a ver. Qué cabrón. Te voy a tener que esquivar. Joder, le da a esquivar, tío. Lo que pasa es que... Que tengo que darle como dos veces, tío. Este, este me va a pillar fuertemente. Son niveles 21, ¿eh? Y yo estoy en el nivel 31 y ya no me han puesto el trozo. A ver si le quito matramita al menos. ¿Qué tal, señor? No, hombre, no. Vale, pues ya está. Ok. L3 envenenar, ¿no? Epa. ¿Me estás disparando tú? ¿En serio? Ahí está. Pero, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, amigo? Vale, eh... Dijo los canales, pero de canales no he visto nada. Y además como que el juego indica que... Que como que está muy alejado de la zona y todo el rollo. Mira, esto ya lo pillé yo. Esto aquí puede interactuar, pero paso. Vale, ok. Pues vamos a subir de nuevo, tío. Buenísimo. Igual era por el interior del palacio o algo. Es que no lo sé, decía bajo tierra, pero... Además decía que tenía que ir por unos canales, pero... No sé. Hola. ¿Lo veis? Está aquí. ¿No te he hablado del poeta Catulo? Me parece que no. Otra rata... Que me ha mencionado de pasada en sus versos. Vale, o sea que había que bajar por aquí. Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo. Para asegurarme. ¿Sí? Lanzas rotas. En verdad los romanos lo intentaron todo. Vale, pero esto tiene a lo mejor un mecanismo o algo. Tenían razón. Este camino está totalmente bloqueado. El terremoto tuvo que alterar la estructura. Vale. Uy, pero ¿y esto? Este muro no es tan sólido como parece. Debajo, alrededor. Habrá un modo. Vale, ¿y me lo puedo cargar o no? Sí. Genial. Fácil. Y rápido. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. ¿O tú me acordas? Estábamos más delgados. También. O menos fuertes. Ok, también. Vale, ok. Si una exploración es explorar los túneles, pues yo me voy a ir por aquí primero. Que total. ¿Hacia dónde, mi amor? ¿Derecha o izquierda o...? Vale, por si había serpientes realmente. Vale, y por arriba tampoco se puede. Como es lógico. Uf, qué asco. Sígueme inotado, ¿ves? De esta forma tenemos muchísima capacidad pulmonar. Así que podemos continuar por aquí. Además tenemos impulsos y todo. O sea, que guay. Perfecto. Vale, pues prácticamente ya estaríamos, ¿no? A ver, ¿esto pinta laberíntico o no, no? Por un momento nada. ¿Aquí estamos ya? Pues estupendo. Bastante Easi. Amigo. La tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel. Que ayuda a conservar el K. ¿El K? El cuerpo, ¿no? Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo hablan de Siwa, la cámara y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque, donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey, de rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Ok. Hay inscripciones en las paredes. ¿Pero las vas a mirar tú o te acompaño? ¿Qué vista tienes, colegui? Vale, ok. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí señor. Estoy disfrutándolo. Pues sigamos. Vamos a abrirlo desde el otro lado. Y ya pues no habría problemas. A no ser que el mecanismo esté totalmente roto, cosa que no. Del tirón. Está flipando el César, ¿eh? El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño he ido a la traba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con 30 era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también de Juvent. Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará a la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. 50 añitos que tiene. Parece un pin mayor y todo. Mi César. Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así nos trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven. Y tal cual nos vamos. Mira. Encontramos al rey. La verdad es que lo está flipando, ¿eh? En el César. Eso mola, tío. Porque también Alejandro Máximo... Yo me tengo que documentar un poquito de Alejandro porque... Puede que no tenga que hacerlo. Entre que las películas no son basadas en hechos reales. Y ya sabéis que esto se nos da un poco la realidad y todo eso. Quisiera hacerlo contigo. Distraeré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. Ok. Nosotros a por los emisarios. Recuerda que no hemos cambiado el papel. Ahora soy mujer. Pues nada, vámonos. Madre mía, lo rápido que vas, colegui. ¿Quién te enseñó a correr así, colega? Uy, cuidado que te chocas. Va en línea recta, ¿eh? Todo esto es la ida, gente. Tenemos que irnos para allá. También podría pillar el caballo, ¿no? Pero... Pero sí, lo voy a pillar. Que es verdad que aquí no tengo yo al unicornio. Fijaos la velocidad, ¿eh? Te gané. Es mejor que no nos vean. Te gané. Vale, nosotros aquí no tenemos el águila. Por lo que... Tenemos un pequeño problema. Y es que no podemos distinguir. Venga, ya. Bueno, él lo iba a distraer a puños. Lo ha dicho claramente, así que... Y ya me han visto a mí, ¿en serio? ¡Hola! No, 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 no. Me he equivocado, tío. Ha fallado, colega. Eso es una pared, amigo. Pero bueno, todo esto para que se te pase... Que alguien me mate. No, no, tranquilo. Yo te liberaré. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Santimius. Preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. ¡Lol! ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Cambio de planes. El escorpión. El león cortena ir al faro. A por la reina. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué putada, tío? ¿Habéis visto que le ha buscado los bolsillos? Este tipo podría tener algo más de información. Yo no quiero llevarlo ante César. Pero, coño, que siga hablando. Coño, se está muerto. Se va a desangrar. Vale, la pregunta es... Ah, que puedo llevarlo así, chavales. Si es que... Pero no podemos subir por aquí. Ajá. Vale, ok. Bueno, pues... Bajamos... Bajamos como podamos. No sé muy bien por dónde habrá que ir. Pero creo que la puerta... Principal está por... Por aquí a la izquierda. Venga, ven, 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 caballito, ven, caballito, ven, caballito. Nada, tío. Al final... Me hacéis matando. Gracias por esquivarme. ¿Qué cojones? No tienes ninguna posibilidad. Una carga y me ha matado. Vale, a ver cómo lo hacemos, tío. Es que necesitaba el caballo, tronco. Al final voy a ir por patas, ya está. Voy a optar por eso, ¿eh? Por ir corriendo y punto. Este tipo podría tener algo más de información. Tengo que llevarlo ante César. Por aquí no hay ninguna zona de salida, ¿ok? Necesito un caballo. ¿Sí? Lon, 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 lon. ¡Ey! ¡Vamos por cura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenas! Vale, nos largamos y ya estaría. Genial, gente. Refuerzos están de camino, pero bueno, eso ya no nos afecta y ya nos podemos largar. Ahora, romanos, ¿qué ejército invasor nos oprimirá después? Los romanos no deberían ignorarnos. Las revueltas van a despertar. Ahí van los refuerzos. No sé si lo habéis visto. A caballo. Con ciudadanos debemos tomar las armas. Ups. Lo paga Cleo. Me dirijo al Serapé. La oración es la última esperanza. A ver. Hombre, ya me lo podía haber aceptado montado en caballo, pero bueno, para no tener que bajarme y todo el rollo, pero en fin. A ver si ni les podemos contar algo con él. ¿Dónde está el correo? Hombre, son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como predí. Guerra. Flavio. ¿Quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora. Sembremos el caos. Aya. Si ves a mi hermano. ¿Quién estoy? Que así sea. Ojalá, tío. Me encantaría matarlo. Pero tendría que matar la hermana, la verdad. Pero bueno. Bueno, chaval. ¿En serio? ¿Really? Pondremos a la reina en el trono. Solo tú eres digna de un trono. Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. Pues sí. Ya han quemado todo el puerto. Si me ven, me atacarán. Y a llegar a lo alto del faro, chaval. Pero bueno, tú. Me recuerda esto un poquito, un poquito solo a la, al juego este, al Assassin's Creed Revelation. A un momento también del faro, de romper las cadenas y tal. Que molaba bastante. Vale, podemos ir por aquí. No encontraba cómo llegar, tío. Me voy a quedar un poco así en plan. No, 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 amiga. No te rayes, ¿vale? O sea, tranquilita. ¿Habrá guardias en el faro? Imagino que sí. Cómo mola el faro, por cierto. Yo lo he visitado ya varias veces. Es que me asusta un montón. Ok, de momento guay. Bueno, pues parte submarina un poquito. De momento vamos a ir bajo, bajo del mar. Vale, a ver por aquí si hay peña o no hay peña. Vale, esto es un compañero romano. Ok, me había, me había rayado bastante, gente. De verdad que me había rayado un montón. Digo, ¿cómo? Porque creo que los que no, tienen que atacar son griegos, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, de momento a subir. Esto es bastante fácil. O simple. Simple si... Gracias. Venga, sube, amiga. Ahí está, gracias. Venga, puedes subir para arriba, ¿no? ¿No puedes subir para arriba? Vale, vale, vale. No puedes, no puedes. ¿Por dónde vamos? ¿Por la izquierda? No me convence mucho la izquierda, ¿eh? Nada más que la puntería la tiene un poquito en el... ...ojeto. No era mi objetivo ese. Pero, mira tú por dónde. No me lo creo, ¿no? Venga, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Poquito a poco. Hay una ventanita, gente. Ven, campeón. Pareces tontito. Que alguien abraste a ese loto. A ese loto, ¿eh? ¿Cómo he llegado aquí? ¡Alto, mujer! Mátala para poder encargarnos del problema real. Los malaquia romanos. Mi espada se ofende. Y tanto. Vale, vale, vale. ¿Cómo me puedo cubrir yo? ¡Le abriré las entrañas! Sí, bueno, pues dejo ahí, chaval. No voy a perder tiempo. Muy lento. Muy lento, dice. Muy lento tú. Tu compañero. La musiquita esta me rea un poco, ¿eh? No te voy a mentir. A ver, tenemos que subir por aquí. Era obligatorio. Bueno, ¿y este tío? Me pareció ir a un escarabajo, petado. Bueno. Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la orden de los antiguos. Bueno, bueno, que se santa de todo. Toma, chaval. Te ha hecho daño el foro, ¿eh? Este faro es de Ptolomeo. ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. Y se acabó. Más fácil imposible, gente. Hemos tenido ahí la look de que se ha hecho daño él solito. Vaya tela, ¿eh? Vamos a pillar un momentillo flechas. Que he gastado unas cuantas. Y cortinas de humo. Ahí está, ahí está. ¿Lo ves? También innecesario. O sea, tanta animación era innecesaria y lo hacen, Kiyo. Eso mola un montón. Pero a mí me ha molado la animación esta de que no podía y al final lo había logrado de otra forma. Haciendo que empuje más... Con las piernas, ¿no? Más que con la cadera. Así que mola, tío. Vale, tenemos que encender el faro que en parte está... Parece que está como encendido, pero bueno. ¡Ay! ¡Uepa! Por aquí podemos ir. Perfecto. Y avivarlo, ¿no? Me imagino. Todavía más. ¡Por Zeus! ¡Cómo has matado a mi capitán! ¿Qué cojones? ¿Y por qué se queda aquí la imagen? ¿Y por qué ha dicho por Zeus? ¿Y será por Júpiter en todo caso, no? ¿Pero qué ha pasado, tío? Que me deja con toda la intriga. Está tardando, sí. Le has cabreado, ¿eh? En ese paciencia ha sonado mal. Mira, ahí está. Mola, mola, sí señor. Aunque hubiese molado ver la terminación de la cinemática, ¿no? Pero bueno, si lo hubiésemos visto terminar, no habríamos visto esta intriga que nos ha dejado. ¿No? Agárrate, a la izquierda. O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos partidos. Pero... Tú sigue conduciendo. Yo los mantendré a raya. Así no se habla de unos compatriotas. Quien traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota. Exacto. Ok. ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¿Que dispare más rápido? Dispara tú, campeón. ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡No! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo. ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! Pero tío... ¡No, no, no, no! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan mala! 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 Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, Egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡No, no, no! ¡Está mejor claro! la calzada se va a terminar y yo me voy a disparar no puedo madre mía chaval un puto elefante y todo la flota ha hecho hasta de día un placer puto crack mira hasta dónde han llegado despedidos colina abajo muy épico eh muy muy épico sí señor ha molado ha molado ha molado bastantito además pero bastantito gente a ver aquí delta del nilo tres días después el frente mide tres estadios según los especulatores potino va a cargar distrae a los soldados césar yo me encargo de potino ad victoria por potino que es el escorpión gente este capítulo va a durar pero super épico vámonos venga venga va 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 vámonos vale 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 Vale, para allá, perdona LOL, hay un elefante ahí, eh Mierda, no quería Este jugurta, tiene muchas ganas de conocerte Sobre todo si te doy Vamos jugurta, a la carga Los dioses me han confiado vuestra muerte ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos mucho de daño ahí! Vale, podemos cambiarnos de espada, por cierto Vale, vale, ahí buenísimo, compañero Vale, no sé cuál es mejor, ¿eh? Ay, tío, no me ha dado tiempo a esquivar, colega Ya está, tú Vale, potino Cabrón, ven para acá Vas a ser juzgado Se excedieron en Siwa Ya lo sé Yo sólo quería paz en Egipto Pues deja mucho que desear Es inevitable Toda ley lo hace Mis disculpas, Mayek de Siwa Parece que ya he pagado el precio Ahora debes darme la gloria No queda ninguna gloria en Egipto Vale Y aquí está César El maldito eunuco ha muerto Bien Los especulatores han dado con Septimius Está en la siguiente aldea Distraeré a sus hombres para que lo captures Debemos conocer sus planes Creía que tus espías ya lo sabrían Tienen sus límites Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche Así que no son del todo inútiles Da por atrapado a Ptolomeo Yo terminaré el resto Ok, pues justamente Gente Justamente lo vamos a dejar aquí Porque llevamos ya demasiado Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Y nada Lo dicho Si ha sido así Pues dejad un buen like Suscribiros Y todo el rollo Lo que ya sabéis Recordad Dejad algún comentario Que siempre motiva Y nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Que si es así Un saludo Si ha sido así Que es así